¿Qué es la reforma fiscal? Bueno, en la reforma fiscal cada uno habla de la feria según le va. Los trabajadores, los empleados, pensamos de una forma, nos pega de alguna forma. Pero a ustedes los empresarios, ¿cómo les pega la reforma fiscal y cómo suponen que los puede beneficiar? Pues mire don Enrique, la apuesta del sector privado era que la reforma fiscal fuera una reforma que fuera justa y que fuera equitativa. Realmente la base de contribuyentes de nuestro país, de un país que tiene más de 100 millones de habitantes y donde solamente el 10% o poquito más del 10% contribuye con el pago de impuestos, pues no se ve una equidad que pueda sustentar los compromisos que tiene el país. Y la apuesta era que la base de contribuyentes se ampliara. Nosotros veíamos una oportunidad interesante de una generación de mayores recursos para el erario público en función del impuesto al consumo y de tener una promoción importante a la inversión en industrias. Y bueno, eso lo puede ver usted reflejado en el tema de la carga impositiva que tenemos las empresas, en donde desgraciadamente hay impuestos, aumentaron los impuestos en muchos rubros, hubo impuestos como los impuestos a la producción, los impuestos especiales a la producción, en donde se incrementan y pues básicamente los vemos como impuestos al consumo, entre comillas, disfrazados, porque en lo que se han visto reflejados es un incremento de precios en el sector de alimentos. Este incremento de precios también en los productos de alto contenido calórico, pues han representado un golpe importante para este tipo de industrias y bueno, pues muchas industrias han visto reflejada esta situación, pues en problemas sobre todo de flujo, en donde también muchas prestaciones, la deducibilidad de las mismas, pues se ve recortada y bueno, esto le pega pues tanto a las empresas como a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Pues los que no pagan, don Enrique, pues van a seguir sin pagar. Y pues esa economía que no nos gusta, esa economía debajo de la mesa, que no le favorece a nadie, que se encuentra prácticamente en la informalidad, pues va a seguir. Desgraciadamente hubo el tema también de la eliminación del régimen de pequeños contribuyentes, en donde muchos pequeños empresarios contribuían con algo, y pues con los cambios tecnológicos en función de tener perfectamente fiscalizados a todas las industrias y a todas las empresas, pues muchos de ellos dicen, ¿sabes qué? Pues yo no puedo cumplir con estos puntos, pues sigo de alguna manera en la economía informal y desgraciadamente el resultado es que los mismos que durante muchos años han cargado con el peso del erario público, pues son los que ahora lo van a seguir haciendo con una carga todavía impositiva mayor. La reforma energética, que ha sido muy cuestionada, sobre todo por la izquierda, de abrir Pemex a la inversión extranjera, ¿es así la ven bien ustedes? Pues don Enrique, realmente necesitamos, los resultados tienen que ser diferentes y para que esos resultados puedan ser diferentes hay que hacer cosas diferentes. Creemos que esta apertura que se está dando, pues es un negocio también, ¿no? Para el mismo país y creemos que se tienen que compartir también los riesgos y eso lo vemos de una manera positiva. Algo que es muy importante es que el sector productivo, el sector industrial, pues requieren energía para producir. Y si no tenemos la energía a un costo competitivo, si no tenemos la energía con la calidad necesaria y si no la tenemos sobre todo en el tiempo y en la forma en la que la requerimos, pues no podemos producir y pues toda la cadena productiva se ve retrasada ante situaciones de este tipo. Tenemos que competir a nivel mundial. En Puebla hoy actualmente, para que llegue una inversión a Puebla, pasó muchos filtros. Pasó filtros de opciones de muchos países y ya para que una inversión extranjera llegue a nuestro país, otro filtro que tiene que pasar son las diferentes ofertas que todos los estados tienen. En Puebla tenemos una oportunidad muy importante de tener un crecimiento industrial con la llegada, por supuesto, de la armadora de automóviles de lujo, que es la primera en su tipo que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.